¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! A las chicas de la selección de Paraguay Amigos, antes de continuar con este video Les quiero pedir un favor muy especial Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal Piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse Esto amigos, se los pido con el fin De que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo Y es que es muy sabido que estos partidos Únicamente son por televisión de paga Y si tú estás suscrito a este canal No te perderás de ninguno Así que en este video vamos a conocer En qué canal tú podrás ver este partidazo Y además, te dan en mi pronóstico para este partido Y vámonos, porque es domingo Dominguito futbolero Y el día de hoy amigos, tendremos un partidazo Ya que las chicas de la selección mexicana femenil A la selección de Paraguay En partido correspondiente a los cuartos de final De la Copa Oro Woman Así es señores, este partidazo se va a jugar Este dominguito, domingo 3 de marzo Y dará inicio a las 4 de la tarde Tiempo de México En bastante buen horario Y sobre todo en domingo familiar Para que no haya excusas Y ustedes no se pierdan de este partidazo Así es señores Por un lado tenemos a las chicas De la selección mexicana femenil Las muchachas de la selección mexicana femenil Como recordaremos Llegan con paso perfecto Llegan invictas a este compromiso Y es que la jornada pasada Vienen de enfrentarse a la selección de Estados Unidos Selección que es una de las favoritas Para llevarse este campeonato De la Copa Oro Woman Y como recordaremos Las chicas vienen de vencerlas fácilmente Con tremendo golas incluido Y bueno Las chicas llegan bastante motivadas Llegan bastante confiadas Y se perfilan como las favoritas Para llevarse esta Copa Oro Woman Para ser las primeras campeonas De la historia de la Copa Oro para mujeres La selección de Paraguay por su parte Viene de vencer a penitas A la selección de El Salvador La jornada pasada Ganándole por gol de último minuto Quedando 3 goles a 2 Amigos El partido entre la selección de México femenil Y la selección de Paraguay femenil Lo podrá seguir por la señal en vivo de Señores Como sabemos Estos partidos de la Copa Oro Woman De la Copa Oro de mujeres Son única y exclusivamente Transmitidos por la señal de JSPN Y por la señal de JSPN 2 Mucho ojo Si tú tienes Mega Cable en tu casa Podrás estar viendo este partidazo Por el canal 301 Que viene siendo el canal de JSPN 2 Y como ya se los dije Se jugará este dominguito A las 4 de la tarde